Venezuela de esta hora, información en directo desde el teatro principal, donde se presenta el informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Ahí se encuentra Leina Sanguino y nos amplía la información. Leina, te escuchamos. Sí, Comisión por la Justicia y la Verdad que esclareció precisamente esos acontecimientos históricos de la represión política de la Cuarta República contra el silencio y el olvido hoy, pues se entrega este informe final por parte de dicha comisión, pero de inmediato vamos a escuchar las palabras de la presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, justamente a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. A los representantes del pueblo venezolano que hoy recibirán en nombre de las víctimas el informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad, protagonistas de este evento. Representantes de los diferentes frentes sociales de familiares y amigos asesinados, desaparecidos y torturados por razones políticas en el periodo de 1958 a 1958. Especialmente aquellos que vienen a acompañarnos de otro estado, Carabobo, Zulia, Monaghan, Suátegui, Sucre y Bolívar. Un saludo solidario para ustedes. Falcón, Caracas, Caracas, Caracas. A los representantes de Aracuy también, Yumare, también Huarico en mi estado, Miranda, de todo el país. También a los representantes de los consejos comunales, comunas, salas de batalla, redes de apoyo. Activistas de los derechos humanos y demás organizaciones sociales. Al equipo de directores, subdirectores, coordinadores y demás funcionarios del Ministerio Público que se encuentran con nosotros, especialmente los de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. A mis hermanos que integran la Comisión por la Justicia y la Verdad. Los asumí como hermanos a este grupo de hombres y mujeres, además de brillantes, con una fortaleza envidiable. A César Liendo, el que interpretó el himno nacional. De Maracay, de Maracay y César. A los representantes de los medios de comunicación. Si se me escapa alguien. A los... A los... A los... A Arle, mi hermano también. Ustedes saben que cuando... Al frente de guerrilleros, y a todos los ex guerrilleros que están aquí también. Fruto, Julio Escalona, David Nieves. Un saludo especial para Vilma Nieves también. Y a los delegados de prevención. Y a los delegados de prevención. A la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales. El objetivo... El objetivo de este acto es presentar al país el informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y con ello, dar a conocer la violación sistemática de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en ese periodo, 1958-1998. La finalidad es difundir y dejar registro de todo el proceso político, económico y social que se vivió durante esos años. Y así comprender la gravedad de las circunstancias que rodearon las causas y consecuencias de ese terrorismo de Estado que se vivió durante esos años. Una de las premisas de este grupo de venezolanos que se reunió para buscar la verdad de aquellos hechos es que se mantenga viva la memoria histórica, la memoria histórica del pueblo. Para que los venezolanos conozcan y recuerden cómo se movilizó la sociedad en aquel momento para que su voz fuera escuchada y cuál fue la respuesta represiva de los gobiernos de turno. La Comisión por la Justicia y la Verdad surgió como respuesta a las violaciones de los derechos humanos en que incurrió el Estado contra las personas que asumieron la defensa de los derechos del pueblo venezolano luego del 23 de enero de 1958. Durante esa época, 1958, el asesinato, la tortura y la desaparición eran parte de una política del Estado con el que se pretendió derrotar las legítimas luchas sociales del pueblo. Bajo esas políticas de persecución, sobre todo a la disidencia política, esa era la persecución que había, se crearon en todo el país aquellas crueles estructuras, los teatros de operaciones, que eran centro de normales que eran centros de los escuelos y losậcleros que eran centros de tortura y muerte de campesinos, estudiantes, obreros, poetas, mujeres y líderes políticos a quienes se les atribuía el delito de luchar por su derecho a la tierra, a la huelga, a la educación, que fueron criminalizados por aquellos gobiernos. Un ejemplo de esto es, ustedes recordarán, la creación de aquella tristemente célebre Ley de Vagos y Maleantes. Esa ley se la aplicaron a muchos venezolanos y terminaron en las cárceles por muchos años. Como ocurrió en otros países, la Comisión por la Justicia y la Verdad surgió una vez que culminaron los gobiernos en los cuales ocurrieron las violaciones de los derechos humanos. Y en el caso de Venezuela, en el contexto en que ya se estaba consolidando todo un marco legal para proteger a sus habitantes de los abusos del poder del Estado de aquella época. E.R. señalaba que fue con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que surgen un conjunto de derechos, la imprescriptibilidad de los derechos humanos, la obligación que tiene el Estado de investigar, sancionar a los responsables de la violación a los derechos humanos, la progresividad de los derechos humanos. Eso fue gracias a esa Constitución garantista que será nacimiento a la ley y a la Comisión por la Justicia y la Verdad. Es así como el 24 de noviembre de 2011, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, se publicó la ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos por razones políticas en el periodo de 1958-1998. Esta ley, dentro de su articulado, crea la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y propuso los siguientes objetivos, la ley y por supuesto la Comisión. El derecho a la Verdad, investigar, ubicar y rescatar los restos de las víctimas, víctimas desaparecidas, que se tuviera conocimiento de que habían sido desaparecidas, sancionar a los responsables de violar los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, el rescate de la memoria histórica y la reivindicación moral, el honor y la dignidad de las víctimas, que habían sido mancilladas, vulneradas por muchos años. Garantizar el derecho a la verdad implicó una exhaustiva investigación histórica, desde diversas aproximaciones, un análisis sociológico que estudió la realidad de aquella época, en el que se tuvo que entrevistar a las víctimas sobrevivientes y testigos de estos hechos. Además, se logró, es un importante logro, desclasificación y el acceso a archivos y documentos considerados como secretos o reservados, contenidos en los archivos militares y policiales. Aquí nos acompaña en este acto también el, a lo mejor no digo el rango correcto, el general Timaure, que es el presidente de la Corte Marcial, y quien ayudó a la Comisión por la Justicia y la Verdad en este trabajo. Muchísimas gracias, general. Los datos obtenidos en archivos militares, policiales y otros organismos a los cuales tuvimos acceso, quiero decirles que, sin embargo, que hubo organismos a los cuales nunca pudimos acceder, lamentablemente, pese a la insistencia de la Comisión por la Justicia y la Verdad, la mía propia. Pero bueno, en aquellos archivos militares y policiales, los datos obtenidos fueron sistematizados, analizados, digitalizados y sometidos a un procesamiento estadístico y fue lo que permitió conocer parte importante de la verdad. Esos archivos hay que ponerlos en un sitio para que todo el país pueda verlos. Dijeron los que me antecedieron en la palabra, es que el trabajo no ha terminado. No, no ha terminado. Y hay que seguir mostrando la verdad. A esto se agregó una revisión también a distintos archivos de algunas instituciones y la revisión hemerográfica en procura de datos adicionales. Se tuvo en cuenta que el derecho a la verdad conllevó a la búsqueda de una verdad colectiva, del cual se desprendieron elementos penales que fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público. Esto nos llevó a otro objetivo de la ley, relativo a investigar, ubicar y rescatar los restos de las víctimas y la identificación y sanción de los autores de violar los derechos humanos. Y la única forma de lograrlo es a través del ejercicio de la acción penal. Y el ejercicio de la acción penal es una función privativa del Ministerio Público. Pero no obstante, en el proceso de investigación no existió obstáculo alguno para que la Comisión por la Justicia y la Verdad y el Ministerio Público se retroalimentaran y se nutrieran de las investigaciones y hallazgos que se realizaron siempre dentro del ámbito de sus competencias. Hubo un espíritu de colaboración, Ministerio Público y Comisión por la Justicia y la Verdad. Ese espíritu de colaboración y del cumplimiento del deber, nosotros como Ministerio Público, ahora hablo como Fiscal General, realizamos un arduo trabajo para encontrar los restos de estas víctimas de nuestro pasado intolerante. Se practicaron experticias, inspecciones, exhumaciones. Nosotros en la Comisión por la Justicia y la Verdad nos organizamos por subcomisiones, la de investigaciones, la de documentología, la de regiones, la de denuncias, y siempre esperábamos en cada una de las reuniones los reportajes que nos traía Antonio Arias, que era el responsable de... Antonio Arias recorrió todo el país con la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales y los Fiscales del Ministerio Público. Era casi que empleado del Ministerio Público. Exhumando restos, entrevistando a las víctimas, especialmente sobre los datos que nos aportaban y gente que decía, oye, han pasado tantos años y nunca nos habían abordado para resolver este problema, pero en tal sitio fueron sepultados tantas personas. Y así fuimos logrando identificar los sitios donde habían sido enterrados muchos venezolanos y posteriormente hacer el trabajo de identificación. Nosotros también tenemos un banco de datos de ADN, es decir, trajimos muestras de ADN de muchos de los familiares de los desaparecidos, a los fines de hacer las comparaciones. En el caso de que encontráramos unos restos que se presumieran que era una de esas personas desaparecidas. Pero quedó claro que la finalidad de la Comisión por la Justicia y la Verdad no fue suplir las funciones propias del Ministerio Público, ni del Poder Judicial, ni del sistema de justicia penal en general, sino complementarlas a través de un abordaje integral, pudiendo en algunos casos proponer la anulación de juicios y procedimientos judiciales cuando se tenía pruebas fehacientes de que fueron manipulados para favorecer la impunidad de los autores. Este elemento es importante, pues gracias al trabajo de la Comisión junto al Ministerio Público, se pudo reconocer las fallas en el funcionamiento del sistema de justicia penal de aquella época. Pues alguna de las sentencias examinadas por la Comisión, pronunciadas por el sistema de justicia de aquellos años, no recogía la verdad de los hechos ocurridos. Hubo omisiones graves y ausencia de pronunciamientos que establecieran la responsabilidad penal de los autores de los hechos. Muchas investigaciones incluso fueron declaradas averiguación terminada. Nada sin haber averiguado nada. La Comisión también se preocupó de aquellos casos en los cuales nunca se encontraron los restos físicos de personas cuya desaparición forzada tuvo que ver con las luchas políticas y a los efectos de los registros civiles seguían siendo consideradas como vivas. Recuerdan aquella figura del muerto desaparecido. Estaban desaparecidos, pero no había una declaratoria oficial por parte del Estado que así lo registrara. En ese sentido, nosotros acudimos a la Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que se interpretaran diversos artículos de la ley y se produjo una decisión que sirvió de herramienta fundamental para que la Comisión diera respuesta y solución a aquellos casos que estaban dentro de este supuesto y cuya situación jurídica era un limbo legal. Nosotros tenemos con nosotros al exmagistrado... Dios, se me fue el nombre. Emiro Rosa. Discúlpame, Emiro. quien pronunció esa histórica sentencia en la Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia. También se solicitaron ante el Tribunal Supremo de Justicia varios recursos de revisión constitucional a los fines de reabrir aquellas causas que se habían declarado como averiguación terminada. Eso era lo que nos permitía poder abordar algunos sitios y poder entrevistar porque si no había ninguna investigación si la investigación había sido declarada como averiguación terminada no podíamos actuar porque la ley no los impedía y era necesario reabrir esos expedientes. Por eso solicitamos ante el Tribunal Supremo de Justicia varios recursos de revisión. De todas maneras estos hechos que le estoy narrando esta narración que le estoy haciendo está totalmente registrada en este documento. Como resultado de la investigación llevada a cabo por la Comisión por la Justicia y la Verdad se determinó que hubo violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad durante los años de 1958 a 1998. Se identificaron a muchos de los represores materiales así como también las líneas de mando bajo las cuales se presume que actuaron. Contra ellos el Ministerio Público ejerció las acciones penales correspondientes. Justicia, sí. Esa es una de las principales reivindicaciones que hay que lograr la justicia. Nosotros desde el Ministerio Público trabajamos imputando acusando y solicitando las medidas necesarias para garantizar justicia pero aún falta mucho por hacer en este aspecto. Todavía hay quienes continúan sustraídos de la justicia prófugos de la justicia venezolana venezolana es más hay muchos que ni siquiera todavía los hemos individualizados y hay que seguir trabajando en eso. En aquellos años también pudimos determinar los cuerpos de seguridad del Estado se caracterizaron por su arbitrariedad no sólo en el atropello a los ciudadanos sino también por las detenciones y allanamientos sin orden judicial. Las personas permanecían privadas sin fórmula de juicio era delito preguntar por los familiares si detenían a una persona y el familiar iba a preguntar por él también lo dejaban privado de libertad. Los gobiernos de aquella época se caracterizaron porque aplicaban interrogatorios mediante métodos de torturas se caracterizaron también por los asesinatos en enfrentamientos armados simulados lo que llaman falsos positivos así como la siembra de evidencias para el procesamiento penal de personas cuyo crimen era presentar resistencia a las políticas represivas del Estado la utilización del enemigo interno para justificar la represión política y la violación de los derechos humanos fue una constante pudimos determinar que se instalaron seis teatros de operaciones y más de 20 campamentos técnicos donde se aplicaban infames interrogatorios con equipos especializados en prácticas de torturas que incluían personal médico y casi la totalidad de estos recintos fueron objetos de inspecciones técnicas por parte de la Comisión por la Justicia y la verdad se registra hay una data aquí en este documento de cada uno de ellos recuerdo mucho a Raquel Raquel estuvo trabajando en la inspección de estos recintos además de que Raquel fue una vamos a darle un aplauso a Raquel no te pares Raquel no te pares y la revisión de los expedientes no solamente Raquel Mónica Elia Humberto Vargas si un equipo de primera línea pura mi amor pura también si decía que estos estos espacios donde funcionaron los TO y los campamentos técnicos donde se aplicaban tortura y donde murieron muchos venezolanos donde fueron desaparecidos sitios donde por última vez se tuvo conocimiento que estuvieron realizamos inspecciones técnicas la la comisión por la justicia y la verdad con el apoyo de fiscales y criminalistas de la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales del ministerio público fue usual en aquella época la suspensión de las garantías constitucionales así como la ilegalización de partidos políticos de izquierda y en diversas ocasiones se materializaron allanamientos de la inmunidad parlamentaria incluso diputados detenidos tenemos el caso de David Nieves Salomesa también correcto dice que se me van a escapar algunos constituyó una perversa práctica procesar militarmente a los civiles en juicios sumarios los civiles eran llevados a los distintos componentes militares y allí permanecían sin fórmula de juicio y sin debido proceso se comprobó que fueron ejecutados y desaparecidos un número importante de venezolanos por reclamar sus derechos y respeto a sus ideas no sé cómo lo definía hace poco Earle minutos antes pues bien durante la vigencia de la comisión cuatro años se recibió mil trescientos ochenta y siete denuncias quiero decir que una denuncia reportaba algunas veces la desaparición o la muerte de varias personas todos por violación de los derechos humanos se examinaron dieciséis mil seiscientos treinta expedientes investigando más de dieciséis mil nombres de víctimas en los archivos de los organismos policiales y militares de dicho periodo de igual forma logramos precisar la identidad de diez mil setenta y un víctimas hombres y mujeres venezolanos muertos desaparecidos en esa etapa oprobiosa mil novecientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y ocho que no se vuelvan a repetir esos hechos nunca mil cuatrocientos veinticinco fueron asesinadas directamente cuatrocientos cincuenta y nueve sufrieron desapariciones forzadas se logró la ubicación y exhumación de diecinueve restos de personas desaparecidas catorce de estos fueron entregados en actos públicos a sus familiares hay algunos restos que todavía están en la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales en los trabajos de identificación individualización e identificación para luego que se produzca la identificación plena entregárselo a sus familiares las consideraciones que he expresado están fundamentadas en la investigación histórica que hizo la comisión por la justicia y la verdad y la investigación penal que hizo el ministerio público de la mano de la comisión por la justicia y la verdad lo cual concluye concluye con el presente informe en consecuencia este documento documento formal en la cual se exponen de manera pormenorizada la posición oficial del estado frente a esos hechos investigados es este el documento oficial independientemente que sobre esos hechos puedan existir estudios o investigaciones previas este reporte será el que tenga peso y relevancia para garantizar tanto el derecho a la verdad como el derecho a la justicia exigidas en la propia ley es este el informe del estado venezolano por lo que la comisión por la justicia y la verdad aunque el periodo de la comisión por la justicia y la verdad terminó el día 27 de febrero como lo voy a hablar en nombre de la comisión esa comisión por la justicia y la verdad de acuerdo a lo que señala este informe recomienda difundir ampliamente a nivel nacional e internacional este informe para que se conozca la verdad histórica como una medida destinada a la garantía de la justicia en ese sentido haremos llegar a todos los embajadores a los distintos países amigos organismos internacionales organismos de derechos humanos humanos a las ONG aquí en venezuela y fuera del país también se lo vamos a hacer llegar a la OEA a la ONU a todos los organismos de derechos humanos igualmente ya lo dije lo quiero repetir se debe preservar toda la documentación derivada de las investigaciones y promover la formación en derechos humanos en los programas académicos de las instituciones educativas en los que se incluya este material el objetivo es concienciar a las nuevas generaciones sobre aquellos lamentables acontecimientos y de esta forma evitar su repetición es necesario también generar espacios de memoria en todo el país como forma de reparación y homenaje a las víctimas orientar nuestros esfuerzos a obtener oigan esto la reivindicación moral de aquellos que fueron considerados delincuentes por los gobiernos de turno y como tareas pendientes se recomienda constituir una instancia o varias instancias para hacer seguimiento porque quedan muchas cosas pendientes en ese sentido considero que se deben incorporar a los más amplios sectores del país a las distintas organizaciones de derechos humanos hombres mujeres individualidades intelectuales pensadores que estén sensibilizados con el tema de los derechos humanos y que hayan conocido lo que se vivió en este país durante los años 1958 1998 y sobre todo que hay una tarea pendiente que lo establece la propia ley que es el museo de la memoria histórica dice la ley la letra de la ley es obligatoria para todos se creará un museo de la memoria histórica de las luchas populares del pueblo venezolano en el periodo histórico al cual se refiere la presente ley el cual tendrá su sede en el cuartel San Carlos de la ciudad de Caracas yo no lo vi pero sé que en el auditorio está Pedro Calzadilla ojalá pongan a Pedro Calzadilla presidente de ese de ese proyecto Pedro así nos puedes ayudar gran colaborador de la comisión por la justicia y la verdad muchas gracias Pedro ojalá te pongas al frente de este proyecto del museo de la memoria histórica ese es ese es el trabajo que tiene que hacer ese esa instancia ese grupo que también todas esas las investigaciones pendientes les decía que hay muchos muchas personas a las cuales se le dictaron orden de captura en el caso de Yumari nosotros pedimos 12 órdenes de captura solamente se hizo efectiva una sola que fue presentado era coronel en el momento que ocurrieron los hechos y posteriormente para el momento que se presentó ya era general retirado y él pidió perdón a las víctimas no en Venezuela no hay la pena de en Venezuela no hay la pena de muerte nosotros no podemos repetir esa cultura de la cuarta república eso fue ampliamente difundido a través de los medios de comunicación personalmente a través de los medios de comunicación informé sobre este evento lo cierto es que está pendiente investigaciones procesar todavía algunas personas que yo diría que que por el poco tiempo que tuvo la comisión no pudimos profundizar en eso indagar pero que está pendiente hay que seguir buscando los cuerpos de las víctimas de asesinato y desaparición forzada enjuiciar a quienes no han sido procesados y que incluya no sólo los autores materiales sino también aquellos encargados de dar las órdenes en ese sentido y en el ámbito de su competencia el ministerio público continuará con las investigaciones por ello en el día de hoy he creado la fiscalía noventa y cuatro nacional de protección de derechos fundamentales para que priorice su trabajo en atención a los casos pendientes de la comisión por la justicia y la verdad en ella vamos a elaborar un cronograma para cumplir con la labor de reparación que incluye la justicia la verdad la dignificación de las víctimas y garantice y la garantía de no repetición también se hace necesario continuar con los actos de reparación la reparación a las víctimas en lo relativo a las indemnizaciones económicas o socioeconómicas y quien les habla considera que todos estos casos registrados en este documento deben ser objetos de reconocimiento por parte del estado para que las víctimas puedan recibir sus respectivas indemnizaciones tal como se hizo cuando el estado admitió su responsabilidad por violación de los derechos humanos ante la comisión ante la corte interamericana en el caso del Caracaso no sé si lo recordarán ustedes fue el estado venezolano que se allanó si bien es cierto yo no sé si recordarán esa demanda esa denuncia ante la comisión y la comisión demanda ante la corte durmió por muchos años y cuando ganó el presidente Chávez inmediatamente reactivaron la demanda y inmediatamente el estado se allanó admitió la responsabilidad y fueron indemnizadas las víctimas yo creo que el derecho a las víctimas de la violación de los derechos humanos durante el año 58 al 98 también merecen indemnización hay muchas cosas que decir pero no quiero concluir sin agradecer a todos los miembros de la comisión por la justicia y la verdad fue una experiencia enriquecedora el crecimiento que tuve con ustedes es invalorable de verdad muchísimas gracias a todos quiero dar Numa el cura rojo Carlos Alexi Tania Germán Oscar Figuera Marelys Pérez Alberto Lovera Mónica Venega Antonio Arias Pura Pura Soto Rojas L. Olivero Raquel David Paliz César Millán Braulio Álvarez Edgar Lucena Yul Yabur Omar Narváez H. compañero de Antonio en la búsqueda de los restos Humberto Vargas Aldemaro Lídice Tatiana Gabaldón Tatiana Brenda Esquivel Ángel Susarini que no lo veo por aquí Aramita Padrino Defensora de los derechos humanos Ignacio Ramírez Vladimir Acosta Ítalo Silva Earle Herrera Germán Saltrón Marco Salazar Oscar Bataglini Luis Pelicer Avilio González y el secretario de la Comisión por la Justicia y la Verdad Víctor Alfonso Parra A todos ellos mi agradecimiento igual agradecimiento y reconocimiento para nuestros fiscales expertos y técnicos científicos de la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales yo quiero un aplauso para esta unidad doctora hay que imputar por traición a la patria a los diputados que piden se nos aplique la Carta Democrática aprobada a los directores Rocío Gásperi Zahir Mundaray y Ana Beatriz Navarro entre otros funcionarios del Ministerio Público que están fielmente comprometidos y sensibilizados con el respeto a los derechos humanos y en justicia queremos igualmente reconocer de manera especial a Fernando Soto Rojas ¡Párate Fernando! 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 Durante su presidencia en la Asamblea Nacional fue posible esta ley. Yo creo que Fernando se planteó desde que llegó a la Asamblea lograr esta ley, si no, no estuviéramos aquí. A todos los equipos regionales, las comisiones de regiones encabezadas por Marily Pérez. A todos mi saludo y mi agradecimiento. A todos a quienes desinteresadamente nos dieron aliento y un gran impulso en la consecución de esta extraordinaria labor histórica. Y hay que seguir, hay que entregar este material y difundirlo. Y hablar de él, y aquí nosotros tenemos un destacado jurista en este auditorio, el doctor Escarra. Doctor, a usted también le vamos a entregar un informe para que usted con esa finura, con esa elegancia con la que habla, también explique al país y en esos escenarios internacionales cómo se violaron los derechos humanos en Venezuela. Y teníamos previsto también entregarle uno al presidente Nicolás Maduro. Pensamos que nos podía honrar con su presencia, pero vamos a designar una comisión que se encargue de entregarle este que lo empastamos especialmente para el presidente Nicolás Maduro. Finalmente, tenemos la obligación de reconocer que los hechos narrados en este informe y que los hechos narrados en este informe, son parte de un lamentable episodio de nuestra historia que no podemos borrar. Por el contrario, debemos mantenerlo más vivo. Y tener conciencia de lo que ocurrió y entender la necesidad de respetar las diferencias. Entender que todos somos venezolanos, entender que una de las formas de lograr la paz es el respeto y la tolerancia y sobre todo de las garantías de los derechos constitucionales. Es la única forma para que este tipo de hechos nunca más vuelvan a ocurrir en Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.